¡WAMPUNCHMAN! Mientras esperamos responderemos las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno la primera pregunta es dejada por Saitama Final Hero que nos dice Pregunta ¿Crees que tengamos en el manga de Murata arcos específicos para conocer los objetivos de estas dos organizaciones que han aparecido en la trama de One Punch Man? Como son la organización de las máquinas asesinas y la llamada organización Tsukuyomi, saludos Y bueno la verdad es que sin duda estas son temáticas que si o si se tiene que explorar en determinado momento No estoy seguro si en este mismo arco que estamos viendo en el manga lleguemos a concluir con la organización Tsukuyomi A mi parecer simplemente va a ser la presentación de este grupo Tal cual como lo mencionas ya hemos tenido la presentación de la organización de las máquinas Aunque creo que esto podría explorarse muy pronto Ya que basándonos en el webcomic en primera instancia Tatsumaki fue encomendada a enfrentar al grupo de los 11 Que a mi parecer es la contraparte directa de Tsukuyomi en el manga Por lo que a mi parecer lo que continuaba en el webcomic era un arco dedicado a Tatsumaki enfrentando este grupo Por otro lado hablando de la organización de las máquinas Yo creo que también estaba muy cerca su aparición en el webcomic Ya que justamente el arco que estábamos viendo estaba completamente dedicado a los cyborgs y a la tecnología Por lo que creo que ese era el momento indicado también para introducir esa organización Y a mi parecer a como se están manejando las cosas es bastante probable que estas dos organizaciones tengan mucha relevancia en un futuro Una de las teorías que también había mencionado al respecto es que posiblemente cada una de estas organizaciones malignas Incluidos tal vez los ninjas podrían tener alguna conexión con el mismo dios Ya que así además de analizar cada uno de estos arcos También podríamos ir uniendo las partes del rompecabezas que será el arco final contra dios Honestamente a mi parecer todos los cambios que le ha dado Wan al manga son precisamente para esto Para que la historia de One Punch Man tenga una mucho mejor estructura Pero bueno ya veremos como nos sorprenden Y ahora continuamos con la pregunta número 2 que dice Saitama por Fubuki y nos pregunta ¿Qué personaje del mundo de One Punch Man te gustaría que contase la verdad del imitador a otros sujetos Como Genos, Bang, Fubuki o Tatsumaki? Y como este fue roto por Saitama revelando con ello el secreto de su fuerza absoluta A mi en lo particular me gustaría que fuese Zombie Man ya que es quien lo ha investigado O que se tratase del mismo Blast al ser quien ha luchado más tiempo contra dios Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace bastante interesante Ya que si en determinado momento debe llegar un personaje que nos aclare todos los misterios acerca del imitador Y la verdadera razón por la que Saitama es tan poderoso Como ya lo menciona Zombie Man es uno de los candidatos principales Ya que al parecer el al menos en el webcomic se está dedicando a intentar romper el imitador Aunque directamente no conocemos cual será el resultado de todo esto Por otro lado tomando en cuenta que tal vez el imitador está conectado con dios Es también bastante factible que Blast tenga conocimiento al respecto Por lo que en el momento en el que lleguemos a este arco Blast podría explicar todo esto A mi parecer es posible que Zombie Man sea el primero en darnos indicios sobre el imitador Explicándonos tal vez como es que Saitama lo rompió o cual es la teoría respecto a este Para que posteriormente Blast aclare todo al respecto Ya que a mi parecer el y su equipo tendrán el conocimiento absoluto respecto a estos temas conectados con dios Al menos esa es mi perspectiva Pero si creo que a final de cuentas Blast podría ser el que tenga la clave de todo Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Suomi Rokoyima y nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que con lo visto en el último capítulo del manga en la parte del pasado de Saikos Sobre la visión que Fubuki tuvo con dios Y en base a lo que mencionaste en tu video de teorías ¿Crees que este suceso hace susceptible a que Fubuki en algún momento de la historia del manga Se ponga en contacto con dios y esta entidad latiente para darle su poder? Así como lo intentó hacer con su hermana Tatsumaki para convertirla en uno de sus avatares Saludos Y bueno la verdad es que esta teoría me parece bastante interesante Y honestamente la posibilidad está muy latente Ya observamos como dios en determinado momento intentó convertir a Tatsumaki en su avatar Afortunadamente gracias a las enseñanzas de Blast y al hecho de valerse por sí misma Tatsumaki pudo rechazar el poder de dios Pero al contrario de Tatsumaki la mentalidad de Fubuki es algo diferente Por lo que dependiendo la situación y la habilidad que tenga dios para negociar Es posible que Fubuki si llegue a aceptar su poder Lo cual complicaría muchísimo las cosas Además de todo esto una de las teorías que he manejado para el final de One Punch Man Es que además de la pelea directa contra dios Es posible que dios tenga varios avatares para que así tengamos peleas impresionantes De esta manera uno de los encuentros que podría ser espectacular Sería una pelea brutal entre las hermanas psíquicas Tal vez una Fubuki que se convirtió en avatar de dios Mientras se enfrenta a una Tatsumaki con su máximo poder Queriendo recuperar a su hermana menor Sin duda alguna este combate podría llegar a ser impresionante Sobre todo para cerrar el manga de One Punch Man Además de que justamente el hecho de que Fubuki haya hecho contacto con él Además de que a partir de ahora muy probablemente intentará investigar más al respecto La exponen demasiado a esta situación Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 Que nos dice frases épicas del anime Y nos pregunta ¿Crees que Tatsumaki o Fubuki puedan lograr acceder a la habilidad del tercer ojo Y con ello puedan ver parte de este futuro apocalíptico Que según le espera la tierra Esto tomando en cuenta que en el manga se nos ha revelado Que este puede ser adquirido si se tiene el suficiente poder psíquico Y el entrenamiento necesario Saludos y la frase anime para ti es Saitama Sensei ese es el nombre del héroe que ningún monstruo puede vencer Llenos de One Punch Man Y bueno respondiendo a la pregunta Justo como lo mencionas Al parecer de acuerdo a lo que se nos ha revelado sobre el tercer ojo Esta es una habilidad difícil de adquirir Pero que no es exclusiva de un solo personaje Es decir probablemente si Fubuki o Tatsumaki Leen aquellos libros que leyó Saikos Podrían llegar a adquirir esta habilidad El único problema es que como sabemos Al parecer esta visión al futuro de Saikos Prácticamente la volvió loca Por lo que a mi parecer es necesario tener una mente fuerte Para soportar las visiones que te da el tercer ojo Así que a mi parecer Tatsumaki Podría ser la candidata ideal para dominar al 100% esta habilidad Aunque tomando en cuenta el hecho de que la más interesada En conocer esta visión es Fubuki Es muy posible que ella sea la que adquiera la habilidad Aunque obviamente como ya habíamos estado hablando Posiblemente con terribles consecuencias Como el hecho de ser controlada por Dios Pero bueno yo creo que esta es una habilidad Que si o si una de las dos hermanas psíquicas debe tener Para como tu lo dices Explicarnos cual es esa visión Y ese terrible futuro Que al parecer vio tanto Saikos como Shibabawa Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta Que es de Saikos la Spear Y nos dice Pokedra ¿Consideras por como se presentó la historia de este nuevo manga de One Donde se nos abre la posibilidad de viajes por el multiverso? ¿Crees que sea posible que personajes como Saitama o Mob Pudieran aparecer en la trama de esta nueva historia Para ayudar a la humanidad Tanto del mundo mágico como del mundo de las ciencias? Saludos Y bueno la verdad es que primero que nada Espero que estén leyendo el manga de Versus Y hayan visto los videos del canal Ya que sinceramente este nuevo manga está espectacular Pero bueno respondiendo a la pregunta La verdad es que en este punto no puedo decir que es posible y que no Ya que me sigue sorprendiendo a cada momento Pero bueno tomando en cuenta lo que hemos visto hasta el momento Al parecer una gran cantidad de humanidades se han fusionado en un solo mundo Por lo que la posibilidad está ahí El único problema que veo respecto a la aparición de Saitama y Mob Es que son extremadamente poderosos Y básicamente ellos podrían robarle el protagonismo a los verdaderos protas del manga Y eso sería un problema a mi parecer Aunque honestamente creo que también sería un desperdicio el hecho de no incluir a personajes como estos en la historia Ya que como dije la posibilidad está muy latente De hecho en el mismo manga vimos como hay personajes de la época actual Estudiantes de escuelas y algo por el estilo Por lo que sería bastante acertado introducirlos A mi parecer si hablamos precisamente de Saitama y Mob El que tendría más posibilidades de ingresar sería Mob Ya que a pesar de que si Mob es muy poderoso Todavía podrías encontrar alguna manera de detenerlo Es decir directamente crear una amenaza lo suficientemente poderosa O que directamente se oponga a los poderes psíquicos Como para enfrentar a Mob Pero por otro lado hablando de Saitama La verdad es que como sabemos este tipo es una bestia Puede enfrentar prácticamente a cualquier tipo de poder Y tiene un crecimiento exponencial de su nivel de fuerza Por lo que dudo mucho que Saitama sea introducido en esta historia Si me lo preguntas a mi del universo One Punch Man Podríamos ver la introducción de Blast Ya que a mi parecer este personaje tendría más posibilidades de meterse en este tipo de mundo Debido a que una de las habilidades principales de Blast son los portales Así que ese cameo si lo podríamos ver El hecho de que de alguna manera debido a la creación absoluta de portales Que se crearon en todos los mundos Se hayan interceptado con algún portal de Blast Y de esta manera él pueda acceder a este mundo Obviamente de igual forma tal vez la aparición de Blast Podría ser como dije a manera de cameo Ayudando en algún episodio contra algún adversario Para después regresar a su mundo Ya que sabemos que Blast directamente Podría decir que tiene la obligación de proteger a su mundo de Dios El cual se encuentra en otra dimensión Pero sin duda alguna de acuerdo al multiverso Universo creado por parte de One Creo que lo más lógico es que si lleguemos a ver cameos O referencias a los dos más grandes universos que él ha creado Es decir el de Mob y el de Saitama Pero bueno me encantaría que me dejen en los comentarios A quien de estos personajes creen que podríamos ver en el manga de Versus Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 6 Que es de Ángel Daniel y nos dice Mi pregunta es ¿Tú cómo crees que se dará la pelea de Tatsumaki y Saitama? Siendo que como va el manga no se ven indicios De que haya un motivo por el cual podrían pelear Y no creo que sea algo que se debería saltar Ya que es una de las peleas más esperadas por el fandom Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante Ya que como lo dices muchas cosas han cambiado Con respecto sobre todo a la actitud de Tatsumaki Ya que en el webcomic esta venía furiosa Con ganas de acabar con Saikos Además de no tener muy buena relación con Fubuki Pero en el manga todo ha cambiado Ya que incluso Tatsumaki quiere salvar a Saikos Y ha planeado todo lo que está pasando con Fubuki anteriormente Por otro lado Saitama hasta el momento se encuentra en la misma línea De primera instancia culpa a Tatsumaki por haber destruido su casa Y por otro lado yo creo que intentaría detenerla Si es que esta se sale de control Así que a mi parecer lo que va a cambiar directamente aquí Es la razón por la cual Tatsumaki pierde el control Una de las teorías que creo que podría pasar Es que el tipo de Tsukuyomi debido a que pertenece a la organización Que capturó a Tatsumaki en el pasado Tenga alguna manera de hacer que esta pierda el control O enfurezca completamente Tal vez con algún ataque psíquico extraño O también podría ser atacando a Fubuki frente a sus ojos Esto haría reaccionar a Tatsumaki Para así pasar a la problemática del webcomic Es decir que Tatsumaki crea que su hermana es muy débil Esto debido a sus compañeros Y a final de cuentas le diga que tiene que deshacerse de ellos Para hacerse más fuerte Siendo este el momento cuando Saitama trata de entrar a detenerla La verdad es que vamos a ver como se maneja este escenario Porque incluso en el manga observamos Que la relación entre Genos y Tatsumaki es mucho mejor Así que creo que incluso al saber que Saitama está conectado con Genos Debería tenerle un poco más de paciencia Pero bueno a final de cuentas creo que el tipo de Tsukuyomi Será el responsable de todo Aunque honestamente no sé que es lo que va a hacer Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 Que es de Darth Etreus Y nos dice Pregunta Pokedra ¿Es posible que los hombres topo tuviesen un pacto con Dios? Digo la asociación de monstruos Antes era un constructo de ellos Y su mural podría volver canon El sueño de Saitama Y bueno ya sabemos que en múltiples ocasiones Se ha hecho referencia a aquel sueño de Saitama Donde este finalmente encontraba rivales dignos Y yo creo que la única manera de que un adversario Le haga lo que los hombres topo le hicieron a Saitama en ese sueño Sería que estos tipos fueran avatares de Dios La verdad es que a pesar de que todos sabemos Que se supone que este sueño es un chiste Para darle sentido a toda la historia de One Punch Man Podría ser que también de cierta manera Fuera una visión del futuro A mi parecer sería muy interesante Que los hombres topos se revelaran Como los avatares más dignos de Dios Y de esta manera tuviéramos la representación de Saitama Contra los hombres topo Pero ya en la vida real Sin duda alguna sería algo espectacular Por otro lado también nos dice Boros ganaba si Dios le otorgaba su poder Y bueno ya hemos hablado en algunas ocasiones Con respecto a esto Y a pesar de que Boros se haría extremadamente fuerte Probablemente al nivel de Garou Cósmico Yo creo que aún así Saitama podría derrotarlo Sin tanto problema Ya que como analizamos en otras ocasiones Garou Gárgola tenía casi el mismo nivel Que Boros en estado Meteoro Pero a diferencia de Boros Garou tenía la habilidad de mejorar Y copiar las habilidades de Saitama Que fue lo que lo llevó tan lejos Para tratar de equipararse con el calvo Mientras que Boros Hasta donde sabemos No tenía esta habilidad Obviamente Boros sería extremadamente poderoso Pero a mi parecer no podría superar Ni a Garou ni a Saitama Ya que estos tendrían habilidades superiores Y bueno por último Dark nos pregunta Saitama improvisa sus movimientos serios Digo de lo contrario No se limitaría a la hora de golpear Y bueno si como se ha visto en múltiples ocasiones Los movimientos serios de Saitama La gran mayoría no son con todo su poder Este mide su fuerza Para usar el poder necesario en cada ataque Creo que la única vez Que dio un golpe serio a máxima potencia Fue cuando peleó contra Garou Ya que directamente en ese momento Saitama solo estaba pensando en acabar con él Pero bueno ahora pasamos Con la última pregunta Que es de Luisfer Gamer Pro Y nos dice Preguntas Número 1 ¿A qué se refería Fubuki Cuando dijo que Saitama había ascendido? Y bueno directamente Creo que Fubuki todavía no tiene El conocimiento directo del imitador Por lo que lo único a lo que ella se refiere Es que Saitama se encontraba en un nivel superior Un nivel que ni ella todavía era capaz de comprender Al igual que lo estaba Garou en su momento Sabiendo que su poder era prácticamente inalcanzable Pero como dije Fubuki todavía no tiene tan en claro De dónde viene ese poder O por qué Saitama es tan poderoso Número 2 Luis nos dice Fubuki besó a Saikos por gusto personal O lo hizo para sellar sus poderes La verdad es que se supone Que la razón fue para sellar sus poderes Aunque claramente Tal vez el beso podría haberle gustado Eso habría que preguntárselo a Fubuki Y bueno la tercera pregunta de Luis nos dice ¿Cuáles crees que sean las intenciones De Tatsumaki con Saikos? ¿Intentas salvarla? Tampoco me queda claro todavía El objetivo del grupo Tsukuyomi Saludos y feliz navidad Porque dará muchos saludos Y bueno claramente Tatsumaki quiere salvar a Saikos No porque esta sea una buena persona Sino porque no quiere que Tsukuyomi Le haga lo mismo que le hizo a ella Básicamente esta sería la motivación de Tatsumaki Debido a que ella sufrió lo que Tsukuyomi le hizo No quiere que se lo hagan a nadie más A pesar de que Saikos lo merezca Y por otro lado el objetivo de Tsukuyomi En este momento Es obtener el poder de la clarividencia Ya que si logran dominar este poder Y condensar la habilidad del tercer ojo Podrán conocer el futuro Y sin duda alguna esta es una cualidad Bastante importante para dominar el mundo Ya que si sabes lo que va a pasar Puedes hacer que las cosas se acomoden a tu favor Sin duda alguna el tercer ojo dominado Es una habilidad extremadamente importante y peligrosa Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones Y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Deiner Santiago Benja López Alcojo Gamer Sangerotti Junito Furcal Luis Macosta Ernesto Albornoz Ryan505 Alfred Sam Emanuel Castro Santiago de la Cruz Alex Gamer Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah I wanna be a...